Muy bien, bueno entonces eso, y vamos a pasar un poquito más sobre el final de Unicornio. Algunas personas no entendieron el porqué de esa portada ni el nombre de Unicornio, y la verdad es que es súper importante en la trama, Unicornio es la clave de toda la saga, con lo cual no me hubiera imaginado otro título u otra portada para el libro. Y bueno, voy a mirar la chuleta de vez en cuando, me vais a disculpar, porque quiero decir muchas cosas y seguro que se me olvida. Así que, eso, en Unicornio muchos puntos se quedaron en el aire, pero eso no lo neglijé, es algo que para mí, si se trata de una saga, no podemos cerrar un libro para dar paso al siguiente con un final cerrado. Eso para mí tiene que ser un final abierto, porque se trata de algunos libros, no diré cuánto. ¿Lo has dicho tú, no yo? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada, ¿eh? Nada. Yo no he hablado, yo no he hablado. Entonces, pues eso, los finales de los libros, pues sí que serán finales abiertos, yo ya lo indico. Ángel ha sido un paso trascendental en la saga, porque Unicornio era un libro muy realista, con una historia que podía ser bastante cotidiana, normal. Una chica con una vida perfecta, súper descriptiva al principio, porque ya habéis visto que era, que no tenía otra cosa que hacer realmente. Lauren era, pues, ahora me voy a la cocina, cojo este trajo, voy a fregar un cacharro, lo guardo en el armario blanco de la cocina beige y del suelo marrón. Pero porque era así su vida, y yo quería sobre todo eso dejarlo muy claro. Al principio súper descriptivo, y mientras vamos avanzando, pues ya no define tanto y piensa más. O sea, que deja de ser esa vida tan perfecta, tan amorosa de sus amigas y de su good folks querido. Y Ángel, entonces, es ya cuando sorprendo por lo que es. Porque evidentemente, os preguntaréis, ¿cómo puede ser que Lauren esté enamorada de Ángel? Y aquí Ángel, la historia, estemos en 1715. Entonces, ¿qué es Ángel? Pues Ángel se llama Christian Blade y es un ser eterno. Nos diré qué tipo de ser místico es, lo dejo ahí para que os llevéis la sorpresita. Piensa, cabecita, piensa. Para que os llevéis la sorpresa. Entonces, pues, por eso, unicornio muy realista y que Ángel sea sorprendente que nos llegue el boom. Bueno, vamos a empezar con Ángel, la portada. Aquí vemos como media cara tapada y el fuego. Para mí eso significa que Ángel tiene que ocultarse, porque no puede darse a conocer tal y como es él. Entonces, por eso tiene la representación de media cara tapada. Y el cielo así en fuego sería la rabia que él puede sentir o esa nostalgia o por ahí van los tiros. El símbolo de la saga que encontramos en el lomo. Aquí, si veis, unicornio lleva el uno. Mirage siempre irá en ese amarillo mostaza y con esa fuente. Luego los numeritos para cuando los pongamos al ladito, pues, quede más o menos bien. Vamos a seguir con eso y luego ya vuelvo. Entonces, el símbolo de la saga, que es un ojo dentro de una pirámide, que es el ojo que todo lo ve. Se supone que es un símbolo de los Illuminatis, pero quizás no los esperamos los típicos Illuminatis que todos conocemos. Pues, o por Tom Ryder, por Lara Croft, o por el código da Vinci, o por lo que nos podamos esperar de algún libro que hayamos podido leer. Son los Illuminatis a mi manera, a mi modo de verlos. Y bueno, el cementerio, pues, si es un ser inmortal, el cementerio tenía que estar ahí por esa razón. La contraportada no cambiará en ningún libro, como veis. Tampoco cambiará lo que es, como he dicho, mirar y luego, eso sí que es un símbolo bastante importante, yo creo, que es el rayito. Pero sí que los títulos de los libros irán acorde a la entrega que sea. Y luego, por dentro, un libro nuevo, qué malo. Suena nuevo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Por dentro aquí tenemos el libro de la leyenda, que ahora os explicaré un poquito de qué va la leyenda. En unicornio teníamos un unicornio. Y ahora tenemos el libro de la leyenda. Al igual que al final, en esta página, podéis interrumpirme cuando queráis, ¿eh? Así. Tenemos entonces el unicornio, el libro de ángel, y a cada entrega, pues, iremos añadiendo los simbolitos. Exacto. Son detallitos cursis, pero que a mí me llevan mucho a la vista, son muy monos. La dedicatoria. Bueno, la dedicatoria es algo muy personal, es, ¿cómo decirlo? Llamarme loca, si queréis, por dedicarle el libro a una persona que no existe, que está en mi imaginación o con la que he soñado. Pero también os diré que, si no estuviese esa dedicación ahí, significaría que ángel no existiría, y entonces este libro no tendría cabido en este universo. El prefacio. En cada inicio de capítulos vamos a ver una letra un poco tipo del medievo, la letra capital, luego también los principios de capítulo, pues, con una letra un poquito como gótica, y sí que el prefacio es bastante atrayente, diría yo, porque ya nos va a hacer intuir lo que va a venir. Aunque es cierto que en los primeros capítulos vamos a conocer un cristian, cristian de Sánchez, muy inocentón, muy ingenuo, muy capaz de todo por amor, y de eso va a tratar el libro. La verdad es que quería mi propia historia de Romeo y Julieta. Hay muchos momentos duros en la trama que dan un poco de, bueno, si se os cae una lagrimita, a mí por lo menos se me cae, y eso que lo he escrito yo, pero se me sigue cayendo la lagrimita. Y bueno, también al principio encontraremos un poquito como un lenguaje tipo sespiriano. Evidentemente, 1715, salimos de la edad medieval, y ya vamos un poquito, pues eso, avanzando, cosa que además tendré que, debo decir, que he tenido que ver un montón de películas antiguas, porque claro, al ser francesa puedo conocer el lenguaje pasado que tenemos en Francia, pero no en España, entonces he tenido que ver de películas que no os lo podéis imaginar. Y a medida que vamos avanzando en la historia, sí que el lenguaje también va, pues, variando, porque en el año 2000 nos vamos a hablar como en 1700. ¿Alguna pregunta? Eso sí, bueno, ya lo has hablado tú, pero eso es lo que quería preguntarte, cómo has abordado el tema de hacer un corte y irte, pues eso, al siglo XVIII, al siglo XVII, y hablar, pues eso, en el lenguaje de antaño, o sea, como, porque es muy difícil, realmente plantear una historia de ese tipo es muy difícil y muy arriesgado. Arriesgado. Bueno. Sigue gustando Romeo y Julieta. Sí. Y está escrito de un modo que, con un vocablo que no utilizamos hoy en día, así que, como tampoco nos vamos a parar ahí, como van a ser dos siglos de historia, tampoco es algo muy molesto, sobre todo que no es tampoco ese vocabulario tan arcaico, 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 pero además porque yo no hubiera podido tampoco por mis pocos conocimientos en la lengua. Así que, pues eso, los lugares, ¿cómo los encuentro? Porque aquí empezamos la historia en 1715 en Alfreaston. Alfreaston es un pueblo de Inglaterra, es un pueblo que en el año 2000 había 769 habitantes, o sea, que imaginaros, en 1700, 1715 habrían cuatro pelados. Y, bueno, la verdad es que encontré Alfreaston al igual que encontré Gritch Falls del primer libro, dejándome las retinas en la pantalla del ordenador, cogiendo el Google Maps y diciendo, pues, quiero Inglaterra, ¿qué lado de Inglaterra? Pues a lo mejor este sitio. Y vamos agrandando, vamos agrandando. Buscamos puntitos, esos puntitos los hacemos más grandes, si ves que hay cuatro puntitos al lado que son todavía más diminutos y te vas dejando, pues eso, la vista ahí. Había un pueblo que me gustaba también muchísimo de Inglaterra, pero ya estaba acogido, sea en la gran pantalla o sea en el ámbito literario. Así que la verdad, como los lugares, pues no me gustan que sean conocidos y me gusta hacer los míos, pues elegí Alfreaston. Son todavía casitas, contextos de...